Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass en esta ocasión vamos a disputar la séptima y última etapa del tour de Normandía y para empezar como siempre vamos a ver qué se nos dice desde dirección de equipo el director del equipo nos encomienda que tenemos un rol de elemento libre en el día de hoy y nos nos comenta que tenemos carta blanca la primera parte de la etapa puede estar tranquilo pero mantén los ojos abiertos a partir de la mitad por si se producen ataques vamos a hacerlo de siempre llevar a nuestro corredor para adelante en esta ocasión no vamos como somos elemento libre no vamos a intentar entrar en la escapada estamos hacia el final del pelotón entonces vamos a ponerlo yo lo dejaría al 33 a relevos a 33 de esfuerzo y que vaya tirando poco a poco para adelante no vamos a esforzar demasiado en el día de hoy en nuestro corredor no hay que intentar ir a por la escapada ni mucho menos vamos a intentar que sea un día tranquilo y así lo vamos a plantear decir que tenemos en la condición física 1 más 1 ahora analizaremos veremos un poquito cómo están los stats vamos a ver si va con el suficiente ritmo para ir hacia adelante si como ese esfuerzo del 33 llega o lo subimos un poquito más vamos a ponerlo al 35 a ver la etapa de hoy es una etapa pues sin unas grandes dificultades es una etapa con 130 kilómetros 130 como para ser exactos ahí vemos que ya va para adelante nuestro corredor entonces vamos a hacer el análisis del perfil del perfil de la etapa tenemos dos sprints intermedios y dos altos de cuarta categoría aquí en esta primera mitad de la etapa tenemos en primer lugar un sprint intermedio que nos faltan ahora por 15 kilómetros exactamente y un poquito más adelante a unos 18 o 19 kilómetros tenemos la primera dificultad montañosa que es un puerto de cuarta categoría como todos los que llevamos ascendido en esta categoría en la categoría bueno en esta temporada más bien casi todos alguno fue de tercero sí vamos a pausar vamos a buscarle una buena rueda de la que de la que engancharse de la que engancharse pues desde la otra cámara somos capaces de ver una rueda que nos interese y si no una cualquiera sea perfecto de la que engancharse por aquí adelante un poco a boleo a decirlo vamos a ponerlo un poquito a goleo pues venga este francú Chase pero el francés este Tomamos posición, nos ponemos en rueda de él y a tirar para lácteo. ¿Por dónde íbamos? Vamos a ver. Íbamos en el análisis. Íbamos ya por la primera dificultad montañosa que está aquí. Luego tenemos una zona relativamente cómoda. En la segunda mitad de la etapa tenemos otra dificultad de cuarta categoría, otra cota montañosa. Y ya cerca de la meta, un sprint intermedio. Ya son más de dos minutos de diferencia. La zona final de la etapa es una zona prácticamente llana. Y la meta está situada en una zona que todo indica, viendo el perfil, que es llana con un poquito de tendencia a picar hacia arriba. Pero vamos, nada complicado. Porque se ve debe de haber un 0.2 o 0.5 como mucho dependiente. Dependiente positivo, estoy hablando. Vamos a darle un poco para adelante. Vamos a ponerlo al 40. Lo puse a rueda y lo mantengo en el pedaleo. O sea, en los relevos. Y no, no es eso. Si lo pongo a rueda, lo tengo que poner a mantener posición. Bueno, vamos a ponerlo detrás de su P, que es uno de los que va por delante nuestro, en la general. Como decía, la condición física para el día de hoy es un más uno. Y tenemos prácticamente en todos los stats, no sé, es un más uno. Es situando en prólogos, energía y resistencia, en donde tenemos un más dos. Y en aceleración ahí no tenemos nada. Con lo cual partimos con los 58 que tenemos por el nivel que tiene nuestro correo. Ya nos quedan simplemente 4,2 kilómetros para llegar al sprint intermedio, al primero de ellos. A ver si podemos echar... Ahí tenemos el grupo de la escapada. Un grupo formado por siete hombres. A ver si el Skoda este, el director de carrera, se va un poquito y nos deja visualizar. Es que no hay narices a que se vaya el Skoda. Bueno, ahí lo podemos ver de refilón. Siete hombres, entre los que se encuentra un compañero. Al halcón, para ser concreto. Y nosotros nos vamos a mantener aquí porque como... Como tenemos al coche de dirección de carrera pegado al culo de la escapada y no nos la deja visualizar, pues va a verle la trasera del coche, pues a eso seguimos aquí. La escapada tiene más de cinco minutos de ventaja sobre el pelotón. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada y han puesto varios hombres al frente del grupo. Caída en el grupo. Varios corredores permanecen en el suelo. Ocho kilómetros y medio para llegar a la cota de cuarta categoría, la primera de ellas. O sea que la tenemos relativamente cerca. No vamos a ir a por ella porque... Como no lo estamos acentuando para la clasificación de la montaña, como vemos... Parece que hay orden de dar caza a los escapados y el pelotón está tirando a bloque para reducir la diferencia. Ya, todo el equipo está tirando del chupo sin ningún tipo de reparo. Creo que no hay ningún contador de mi equipo tampoco. No, no hay contador de mi equipo. Y entonces, pues para no puntuar, no sacarlo en beneficios es tontería. Vamos a mantenernos ahí. Y vamos, eh... Ahora no recuerdo. Posición en la general. Vamos a... Posición en la general. Por tiempos... Veintio. Veinticuatro. Vale. Ahí tenemos la pancarta de... De la cota de cuarta categoría. Ahí tenemos un corredor que pegó un pequeño encelerón. Ha sido de importancia. Vamos a dejar que se despegue. Se está yendo muy deprisa. Los corredores van a llegar antes del horario previsto. Ochenta y cinco kilómetros prácticamente faltan para llegar a monta. Y... Algo más de la mitad de la etapa todavía. Y ahora empieza una zona... Bueno. Aquí tenemos un... Un repechito. Un par de repechitos. Este primero empieza ahora. este primero y otro más y luego ya tendría esa por así decirlo doble ascensión doble ascensión lo digo por el hecho de que estamos con una ascensión en realidad esto es una ascensión suave con un intervalo ahí en medio un falso llano con un pequeño descenso muy suave para colocarnos ya en la segunda cuarta aquí vienen prácticamente seguidas faltan 37 kilómetros exactamente estamos rodando bastante fuerte a 54, a 56 por momentos, kilómetros por hora el pelotón está rodando fuerte está reduciendo ya la la distancia con la escapada el hecho es que, claro, al ser una etapa pues relativamente corta ya se ven al fondo las que el grupo de la escapada al ser una etapa relativamente corta de tan solo 130 kilómetros pues la lógica de de lo que nos hace habitualmente en la ida del juego es que a partir de del segundo tercio de etapa el pelotón empieza a tirar empieza a tirar para reducir y ya en el último tercio tener más o menos la escapada a una distancia digamos que provincial antes desplegué el cuadro donde están las clasificaciones y lo tengo aquí tengo los datos aquí a veces se me va un poquito ahí se te pasa Se van a pulverizar las medias previstas por la organización Entramos en la segunda mitad de la etapa Los marcajes van a ser cada vez más estrechos Bueno, el hecho a nivel personal o digamos que a nivel personal refluyéndonos siempre al corredor con el que jugamos es que todo parece indicar que vamos a obtener un buen puesto porque vamos a estar en el top 25 de la general a final de esta carrera del Tour de Normandía Es una mejora sustancial con respecto a la anterior vuelta disputada la vuelta a Walgarve donde acabamos en una posición 60 en la general después de 5 días de carrera en esta ocasión pues son 7 días de carrera y los equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados es el precio de no haber metido a nadie en la fuga y la verdad es que yo espero que la posición a final de carrera a final de la etapa de hoy la posición en la general siga siendo esa con lo cual me parece un avance importante pasar de un puesto 60 en una carrera de 5 días a un puesto 24 en una carrera de 7 pues no está nada mal eso nos hace ser optimistas de cara a lo que derrá esta temporada no podemos olvidar que con esta carrera finaliza el primer trimestre de la temporada un primer trimestre con 3 días con la etapa 5 de la vuelta a Walgarve y 7 de aquí del Tour de Normandía serían 15 días de competición en 15 días de competición la mejora ha sido más que sustancial diría yo siempre y cuando nos mantengamos en esa posición al final de la carrera aún así hemos obtenido dos décimo cuartos puestos en las etapas está muy bien algo que no habíamos hecho hasta ahora de hecho son las dos mejores posiciones al final de la etapa y eso es bueno es bueno saber que nuestro corredor evoluciona bien el ritmo de entrenamientos y la gestión de los mismos todo hace indicar que es la correcta digamos así lo único que habría que mejorar en un momento dado sería en cuanto a la energía, resistencia y aceleración es lo que más prisa nos corre, si tal damos ya a un kilómetro y poquito de esta segunda cota de cuarta categoría y ya empieza la parte más favorable de la etapa un descenso continuo con un par de colinas pequeñas pero ya es un descenso continuo hacia la meta la escapada ya la tenemos a poco más de dos minutos a dos minutos veinti... se está enrofilando veintidós, veintiséis, veintiocho segundos el ritmo es muy alto, el pelotón se está enfilando y en cualquier momento podría romperse quedan 38 kilómetros para meta y nos vamos a mantener así por cierto, tengo visto varios gameplays de otra gente que hace gameplays de PCM y simplemente ponen los... o emiten, por decirlo de alguna manera los 50, 60 últimos kilómetros de cada una de las etapas a mí me gustaría, si es posible que los que estáis viendo la serie me pongáis en comentarios también si queréis que de... que emita... o publique lo que es la etapa completa para que se vea que no hay trampa ni trampa ni cartón o si se os hace demasiado pesada y preferís que sólo... que sólo publique pues eso los 50, 60 últimos kilómetros a mí desde luego me parece más acertado la opción de... de publicar todo el gameplay completo toda la etapa completa porque así se ve toda la evolución de lo que viene siendo la etapa como se desarrolló si entramos en una escapada, si no, si... si hubo caídas, porque después claro, si... si ves sólo los 50 últimos kilómetros y resulta que tu corredor que ya tiene un pequeño nivel, un pequeño estatus, por así decirlo, dentro del pelotón va en puestos delanteros, con distancia y tal no sabe si es que los demás rivales se cayeron si lo superó por fuerza, por energías y qué fue lo que ocurrió realmente entonces yo soy más partidario de publicar toda la etapa la etapa completa aunque dure 30 o 35 o incluso 40 minutos me da igual pero lo de hacer un gameplay de 8 o 10 minutos para poner los 50 últimos kilómetros no me... no me resulta atrayante no sé a vosotros eh... yo me gustaría conocer vuestra opinión al respecto la diferencia entre el grupo y los descolgados va en aumento y después eh... pues... si vosotros decís... eh... que sí que sólo los 50 minutos eh... kilómetros que se hace muy pesado que tal pues... veríamos... veríamos el... el acortar un poco los rempays no digo de poner sólo los 50 últimos pero a lo mejor pues... media etapa bueno, estamos en los 15 últimos kilómetros vamos a centrarnos ya 50 últimos kilómetros vamos bastante bien Senegal vamos a ir a por él nos estamos quedando un poco de arrezagados vamos a ir a por Senegal que es una buena rueda poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados no hay duda los ciclistas tienen ganas de llegar a meta y marchan a toda velocidad la escapada ya está a 30 segundos simplemente ya sólo quedan tres corredores en la escapada se acabó la fuga se acabó la fuga el grupo ha conseguido enlazar con los escapados estamos a falta de 10 kilómetros para el final y vamos hacia adelante últimos 8 kilómetros crece la tensión vamos a hacer un esfuerzo al 75 prepararnos para darle al GEL a 5 kilómetros y medio de meta GEL los corredores están entrando en los últimos 5 kilómetros en los últimos 5 kilómetros ahi vamos bien vamos a intentar 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 vamos a hacer un higiene se me cae vamos a coger la rueda de SENegal para ir para adelante vamos vamos a coger la rueda de SENECAL Ataque, vamos a atacar un poquito. Spring. Le quedaba un poquito más de gasolina que al resto. Bueno. Posición número 11 en la etapa. Muy bien. Muy, muy, muy bien. La mejor clasificación de etapa hasta ahora. Vamos a dar la palanta, acelerar el tiempo. Vamos a dar la batalla de resultados. Y vamos a ver quién ganó la etapa. Sinner, Benoit. Y nosotros posición 11. Y en la general posición 24. Bueno, está muy bien. En los jóvenes, posición 12. Y en los puntos, posición 30. Muy bien. Pues nada. Como siempre, darle me gusta si os gustó el vídeo. Darle like. Suscribiros si os gusta el canal. Y os espero mañana. Chao, chao.